El diario ART Pero lo que ha quedado claro en la nota de Agustín Espada es que en la distribución de la pauta los grandes se llevan toda la cajada y los chicos siguen perdiendo ¿Cómo te va Agustín? Buen día Hola, buen día Javier ¿Cómo estás? Un gusto Bueno, por supuesto que analizando tu nota te ha dado mucho para hablar porque en definitiva se mantiene el status quo en la distribución de la pauta oficial, ¿no cierto? Los grandes se llevan todo y los pequeños no se llevan nada Sí, es un poco la conclusión a la que llegamos con Santiago Marino, que es el otro autor de la nota revisando los datos publicados de la distribución de publicidad oficial en 2020 por parte del Gobierno Nacional, nos encontramos con que los grandes grupos de medios de comunicación como puede ser Clarín, que encabeza el listado Clarín es el grupo de medios que más publicidad oficial recibió pero también el grupo Indalo el grupo América el grupo Octubre Bahia con La Nación son los grupos de medios de comunicación que más publicidad oficial reciben y yo pienso que eso sería bastante lógico de acuerdo a los principios publicitarios, digamos pero lo que no me parece correcto es que se destine tan poco dinero a medios alternativos populares, sin fines de lucro cooperativos en ese sentido me parece que hay ahí una desigualdad muy grande e injusta también por parte del Gobierno Nacional claro, porque además de la distribución de la pauta oficial en este caso que todavía no está regulada por una ley, de alguna manera lo que marca es una política de comunicación, ¿no es cierto? porque a vos la pauta te puede servir para distintas cosas, te puede servir para tratar de quedar bien con estos medios grandes, que después la verdad te siguen atacando igual y con todo o para tratar de equilibrar las cosas de que haya una mejor distribución de la pauta también puede significar una mejor distribución de la palabra, ¿no? sobre todo que está tan concentrada en los medios aquí en la Argentina Sí, Sindu a mí me parece que la publicidad oficial es la herramienta más efectiva más rápida y también más usada por los gobiernos para moldear el sistema de medios a gusto y placer, ¿no? como bien explica Martín Becerra que es un investigador del CONICET y maestro en la Universidad Nacional de Quilmes estamos frente a un sistema de medios como el argentino que es protocapitalista ¿qué quiere decir que es protocapitalista? que sin la asistencia estatal no existe, ¿sí? digamos no son sólo un grupo de medios pequeños o sin fines de lucro o cooperativos o oficialistas en un cierto momento de determinado gobierno los que necesitan de la asistencia estatal los grandes grupos de medios de comunicación se sostienen también por la asistencia estatal que tiene forma de publicidad oficial que tiene forma de los ATPs que se dieron durante la pandemia que tiene forma de exenciones impositivas o cambio de deudas con la FIP por pauta publicitaria es decir distintos mecanismos a través de los cuales el Estado asiste a todos los medios de comunicación en especial diría yo a los grandes entonces me parece que es necesario y un poco el espíritu de la nota también es el de impulsar y dejar en claro la necesidad de debatir democráticamente una ley de publicidad oficial y debatir democráticamente también la necesidad de crear herramientas de fomento para la diversidad de voces para la pluralidad de voces para sostener medios que no respondan únicamente a los intereses y a las reglas de mercado claro 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 porque justamente la posibilidad de distribuir mejor la palabra es alentar a los medios pequeños a los medios alternativos y la publicidad oficial puede ser muy importante en su momento a partir de una presentación judicial que hizo el grupo perfil en los tiempos de Néstor y de Cristina la corte estableció cierto criterio de distribución de la pauta esta distribución actual al que vos muy bien estratificasen los datos ¿tiene que ver con ese moldeo que hizo la corte? a ver el gobierno de Alberto Fernández sin duda presenta una mejora en cuanto al gobierno de Mauricio Macri en la distribución de publicidad oficial en tanto muchas radios comunitarias alternativas populares medios gráficos cooperativos este y canales de televisión también sin fines de lucro han ingresado al reparto ¿no? y reciben este alguna suma por lo tanto eso comienza a respetar ese fallo de la corte suprema a favor de la editorial perfil que decía que este no se puede discriminar totalmente a algún medio de comunicación este de la del reparto de la publicidad oficial lo que sucede es que el análisis lo que nos tira es que el gobierno gastó en 11 meses de 2020 porque no están los datos de diciembre en esos 11 meses hasta noviembre del año pasado gastó 4.700 millones de pesos y cuando nosotros nos ponemos a calcular cuánto dieron de ese dinero a medios cooperativos alternativos y populares sin fines de lucro nos encontramos con que son solamente 33 millones de pesos no estamos hablando siquiera del 1% del total del dinero invertido y si de ahí sacamos a la cooperativa que gestiona a tiempo argentino nos quedamos con la mitad de ese dinero entonces estamos claramente en una distribución que es desigual y que tiene mucho por mejorar en el aspecto este de la inclusión de medios alternativos claro 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 estamos dialogando con el colega Agustín Espada autor de esta nota sobre cómo se ha distribuido la pauta publicitaria en los medios en el año 2020 sí qué tal Agustín y aparte buen día buen día buen día que estaba detallando recién de hacia dónde fue digo lo poco digo decir que no para lo alternativo o a lo popular digo lo poco federal también ¿no? porque el 74% de estos medios según esto son la ciudad de Buenos Aires o sea no tampoco se repartió como si bueno por lo menos lo hicieron federal no se concentró acá y en lo privado sí hay una eso es así digamos el 75% del dinero invertido en publicidad oficial va para medios de la ciudad autónoma de Buenos Aires y eso tiene que ver básicamente con dos cuestiones una con que los precios publicitarios los valores publicitarios en la ciudad de Buenos Aires son increíblemente mucho más altos que los del resto de las provincias y que también nuestro sistema de medios tiene una centralización de la producción cultural y de medios de comunicación en la ciudad autónoma de Buenos Aires que es casi inédita para nuestro continente ¿no? entonces en ese sentido el gobierno otra vez es pro cíclico ¿no? de esas características del sistema de medios como era pro cíclico con los grupos este más importantes y más concentrados de nuestro país también es pro cíclico este con con la distribución centralizada en Buenos Aires por eso me parece a mí que es justamente necesario poner en discusión estas cosas para ver si es la publicidad oficial la herramienta para revertirlas es decir para crear una política contracíclica u otra herramienta de fomento pero en fin discutir este y poder generar mejores condiciones y más equitativas claro claro Agustín para ir cerrando la charla ¿cómo ves esta esta reacción esta rebeldía de cablevisión a aceptar los decretos del gobierno de NACOL y cobrar el aumento que se les ocurre y cobrar la factura que se les ocurre bueno me parece que va que es una es una decisión acorde a la historia del grupo Clarín y de los distintos grupos grandes de telecomunicaciones y de comunicaciones en nuestro país que actúan con la política del lecho consumado ¿no? digamos a ver si uno repasa la historia este cuando cuando no se podían tener este radios cuando los diarios no podían tener radios Clarín eh compró medio por atrás Radio Mitre hasta que otra vez con la política del lecho consumado el gobierno le dio a Clarín Radio Mitre lo mismo hizo con Canal 13 este en los 90 digamos es es algo habitual eh bueno con la ley de servicios de comunicación audiovisual también este la de en muchos casos eh creer o bueno no sé si es una creencia o una realidad ¿no? este que el poder corporativo que el poder económico está a un nivel por encima del poder político y del poder del estado me parece que esta es una demostración otra vez de que eh Clarín está dispuesto a dar esta pelea eh en contra de la declaración del servicio público este de internet y de telefonía móvil y de que eh el gobierno va a tener que mostrar algo más que buenas intenciones para poder implementar esta política política y que decididamente va a tener que enfrentarse tanto en sede judicial como políticamente con el grupo uno de los grupos económicos más importantes del país o sea que la política esa de llenarle los bolsillos para que los muchachos nos traten bien no funciona ¿no? no aparentemente no no está funcionando eh y reitero reitero esto ¿no? eh se va a necesitar decisión política y fuerza política para para poder este bueno un poco la la política consiste en eso ¿no? no 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 la política no puede dejar contentos a todos sino que muchas veces tiene que sacarles a unos para darles a otros y y tocar los intereses de unos para mejorar los intereses de otros bueno en este caso vamos a necesitar un gobierno eh eh que esté decidido eh a tocarle los intereses a los grandes grupos de telecomunicaciones entre ellos Clarín para este beneficiar el interés público del acceso a la conectividad Agustín Espada muchas gracias y hasta la próxima